Al modificarse la calificación del delito y ser delito toda la, ya sea la omisión de dar aviso a la autoridad, frustración de la persecución penal y ahora que le agregó la Fiscalía un delito más, cual es el de reducción. Entonces con estas calificaciones ella va a poder salir. Ellos desconocían la existencia de esa familia que fueron asesinadas. La Fiscalía debe demostrar que esa heladera que se vendió no era de Bruno Marabel y que pertenecían a la víctima. Si tienen recibo, si esa heladera fue sustraída, fue robada o fue objeto de un hurto, para decir que hubo reducción. En este caso Bruno Marabel vendió por 300.000 baníes. Creo que le faltó mayor objetividad. ¿En qué sentido? Ya se tenía presente quién fue el autor principal del hecho y que los homicidios se produjeron en dos o tres etapas. Lógicamente las que estaban vinculadas a él por amistad o por razones laborales no tenían nada que ver en el homicidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!